Bagel de desayuno Atravesamos una salchicha con unos palillos, quitamos el restante Aceitito calentito, cocinamos las salchichas Queso provolone de la bocatería de TGT Lo ponemos encima del bagel y de la air fryer Cortamos un pimiento verde, una cebolla Abrimos dos huevos como buenamente podamos Añadimos la cebolla, pimiento, pimentón Pimienta negra, sal, mezclamos con alegría Bien de aceite de oliva y hacemos una tortilla Una vez lista montaremos nuestro bagel pan Provolone de TGT, fundimos Mayonesa, salchicha, la tortilla El maravilloso cheddar de TGT, fundimos bien Coronamos y ahora solo faltan una cosa A comer, si ya sabes quien te lo tiene que preparar Etiquétalo porque está brutal